No me voy a sufrir, no puedo dejar en ti Maldita soledad, quererte es lo que amas Yo hasta en mi corazón estoy mal, no te puedo dejar de pensar Me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós y me cuesta sentar Porque quiero tenerte por mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Es algo en lo interior Me dejo de negármelo Es un desastre, lo ves, te lo dije una vez Que podría morir Siento pena por mi corazón Si me dices adiós y me cuesta sentar Porque quiero tenerte por mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Oh, porque quiero tenerte para mí Porque quiero tenerte para mí Si tú te vas Quiero que estés con mí Yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención